vamos a pintar las hojas con verde pino verde musgo y negro si vamos a dar un pleno de verde musgo a toda nuestra hojita para las hojas voy a dar un pleno de verde musgo sin llegar a las orillas porque aquí en las orillas voy a colocar un poquito poquito de amarillo de amarillo oro aquí únicamente en las orillas en las orillas voy a dar y nada más en la orilla también ahí con un pincel más bonito el de ustedes porque el mío les recuerdo que se me rompió y estoy ocupando este bueno voy a difuminar muy bien con pinceladas redondas y ahí en la orilla únicamente voy a colocar el color amarillo así miren nada más tiene una parte mi pincel de amarillo y ahí voy a trabajar toda la orilla para que se vaya fundiendo el tono amarillo en este caso amarillo oro con el verde musgo sí y vamos a dar en esta parte de abajo vamos a trabajar igual con la mitad del pincel únicamente en esta área porque la hoja está abajo de este pétalo de hecho primerito que esto y que se pintan las hojas pero miren nada más la mitad y trabajo sí del centro hacia afuera y ahí está el verde pino y verde musgo y este es el verde musgo amarillo oro y este es el verde pino y ya únicamente para dar el punto de sombra generalmente lo damos con negro tomo un punto de negro solamente en la punta y coloco ahí ahí sí para que se vea ahí el punto de sombra puedo colocar un poquito de amarillo oro en el pétalo de arriba de las flores para que ahí para que se vea todavía más el punto de sombra ahí está mi punto de sombra ahora con el pincel liner este es 10 ceros un pincel liner 10 ceros ahí está voy a dar a todas las los pétalos voy a hacerles sus nervaduras sí muy delgaditas recuerden muy muy delgaditas sí también a la hoja ahí está a toda la toda la todo el trabajo todos los pétalos y todas las hojas muchas gracias muchas muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirse al canal y muchas gracias por compartir por darle me gusta muchas gracias les agradezco mucho gracias todavía no más ahorita te voy a